Juan Carlos Guerra No acepta mis detalles, no acepta mis llamadas No, no escucha serenata Si la encuentro en la calle dice que está muy ocupada Si la encuentro en la calle dice que está muy ocupada Pero yo creo entender la cosa que esa vecina que ella tiene Que le ha llevado todo el cuento Le dijo que era casada Y me la tiene mareada Tan bien que andábamos juntos Ahora no sé cómo hacer señores Pa' que vuelva conmigo Ahora no sé cómo hacer compadre Pa' que vuelva conmigo Por Dios en quien te quede Tengo un corazón bien grande Aunque no tenga compromiso Yo a ti te quiero mucho Por Dios en quien te quede Tengo un corazón bien grande Aunque no tenga compromiso Yo a ti te quiero mucho No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar Víctor Charles En Medellín ¡Ey! ¡Ey! La verdad Es que no estoy dispuesto A dejar tu cariño Y eso que no lo esperes Yo quiero estar contigo Y no, no he pensado dejarte He luchado bastante Y tú Todo me lo entregaste He luchado bastante Y tú Todo me lo entregaste No le hagas caso a comentarios Solo te cambia hacernos daño Como te amo Nadie te ama Eso muy bien lo sabes Deja que mueras de envidia Ante este amor que es tan grande Y aunque censuren y critiquen No lo acabará nadie Y aunque censuren y critiquen No lo acabará nadie Por Dios Por Dios se entiende que Tengo un corazón bien grande Aunque no tenga compromiso Yo a ti te quiero mucho Por Dios se entiende que Tengo un corazón bien grande Aunque no tenga compromiso Yo a ti te quiero mucho Por Dios se entiende que Tengo un corazón bien grande Aunque no tenga compromiso Tengo un corazón bien grande Tengo un corazón bien grande Tengo un corazón bien grande